El Plan de Desarrollo Municipal contempla el Circuito 1, que propende por el trabajo, comercio, industria y turismo para generar ingresos y empleo a los monterianos. En ese sentido, una de las metas trazadas fue la formulación del Plan Sectorial de Turismo, que se hizo con diferentes actores y gremios económicos y del sector, e incluye una visión de futuro hacia factores de competitividad, planificación y gestión del destino turístico. El Plan Sectorial de Turismo de Montería es una metodología asistencial técnica, será formulado con una visión integral de encadenamiento productivo con el propósito de proponder por el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, generación de empleo, inclusión social de grupos en condiciones de vulnerabilidad, economías populares, posicionamiento en mapas turísticos e indicadores en ranking de competitividad e infraestructura física. En el evento en el que participaron representantes de los gremios y José Nicolás Barrios, secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, también se hizo la presentación de Mara Luisa Vilaró, nueva gerente de turismo de Montería. Ambos funcionarios coincidieron en afirmar que con este plan se visiona Montería como motor turístico, alonador de toda una región. Ambos funcionarios.